Mi vida no acabó, el sol no se apagó y no me falta el aire El tiempo no paró, el mundo no explotó, el día en que te marchaste No dejaron de florecer los girasoles por aquí Vi que existe un mundo más allá de ti Y aquí estoy, mucho mejor sin ti Sigo intacto, aunque no estés aquí Sé que tú no volverás, pero no te extrañaré Sigo intacto, intacto Así como lo ves, el cielo sigue azul y hoy mi cama es más grande Y todo lo que ayer me hablaba bien de ti es insignificante Pues no dejaron de florecer los girasoles por aquí Porque existe un mundo más allá de ti Y aquí estoy, mucho mejor sin ti Sigo intacto, aunque no estés aquí Sé que tú no volverás, pero no te extrañaré Sigo intacto, intacto Y aquí estoy, mucho mejor sin ti Y aquí estoy, ves, pude vivir sin ti Sigo intacto, aunque no estés aquí 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 Sigo intacto, aunque no estés aquí